Que el tegües, anunciando estruendosamente por los cielos nublados, que prontamente caerá agua, es como si el que el tegüe llamara la lluvia, que caerá como torrentes, sobre los techos de las casas. Nos anuncias malos augurios sobre la raza humana, que desatará un desastre natural, sobre la corteza terrestre, eres un ave de gran tamaño, mediano, que habita humedales, extiende su vuelo nucial en los albores de la patria, es muy violento y furioso, y se lanza en picada para defender sus crías que anidan las sombras húmedas a ras de la tierra, y defiende su valdría en tiempos de conquista, y el apadeamiento en parejas, y se tranza en cruentas peleas con los adversarios, que quieren la misma hembra, con su cabeza grande y de patas pequeñas. Sobrevuelan llanos y praderas, anunciando con gran estruendo las nuevas lluvias, que caerán sobre la faz de la tierra, y los malos augurios, seguro el mito de los hombres de estas tierras, los que el tegüe sobrevuelan ciudades, campos y praderas, extendiendo su vuelo con sus alas abiertas, anunciando con gran estruendo su presencia. Gracias por ver el video.